¡Claro! ¿Puedo parar? Sí, sí, vamos a hacer, pero claro, vamos a ir. ¿Calentando el huevo? ¡Claro! Aquí está la patea de balcón. Batea de balcón. Aún el medio del patea de balcón, patea de balcón en la cera de balcón. Cuando la patea, patea al lado de la calcón. ¡Claro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.